Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fran Nevia, me pueden seguir en Twitter, arroba Frankestein. Si tienen buena ortografía la van a encontrar, si no, no me interesa que me sigan. También me pueden buscar en internet, franevia.com, si no lo encuentran, google.com y ahí buscan Fran Nevia y seguro salgo, ¿no? Y estoy aquí para platicarles un poquito de mí. Bueno, tal vez no de mí, quiero platicarles un poco de mi mamá. Mi mamá ahorita está llevando un curso en comida molecular, y ahí la llevaba, el otro día preparó un moleculero. Ay, mi mamá, mi mamá siempre decía que la vida es como una prostituta ciega, ¿no? Porque nunca sabes lo que te va a tocar. Ay, a veces me pregunto cosas, damas y caballeros, me pregunto cosas como, ¿cuántas veces, cuántas veces te tienes que limpiar el culo? Antes de decir, ya, la verga, me voy a bañar. Pero bueno, no sé si alguna vez han notado, quiero traerles una observación hasta sus hogares. ¿Cómo están? ¿Están bien? No, no tienen que contestarme, esto es un video, sí. No sé si han fijado, pero... Hacer el amor, porque yo siempre hago el amor, ¿no ustedes? Hacer el amor con una persona fea, es un poquito como comerse un hot dog de Loxo, ¿no? O sea, pues en el momento estás ahí satisfaciendo un deseo muy primario, ¿no? Y dices, pues aquí en el Loxo no hay filete, ¿no? Me voy a dar un hot dog. Y te lo estás dando ahí, pues, satisfaciendo esa hambre. Y, pues, dices, igual... Bueno, el pan está un poquito aguado, ¿no? Pero igual me lo chingo, tengo un chingo de hambre. Y pues sí, ¿no? La cebolla huele un poquito fuerte, ¿no? Pero igual me la doy, me la doy. Y la mayonesa, ¿no? La mayonesa está un poquito grumosa, pero no hay pedo. Igual te la das, te la das. Y pues la salchicha, ¿no? La salchicha está un poquito dura. Y es bueno, por lo menos, ¿no? Y el pedo es que ya terminas. Y justo cuando terminas de comerte el hot dog, piensas, puta madre, ¿qué hice, güey? ¿Qué hice? Me voy a tener que ir a checar mañana, güey. Y ya que terminaste, el hot dog te dice, oye, ¿me abrazas? Y tú te abrazas al hot dog, ¿no? Y te vuelve a dar hambre, cabrón. Y te lo vuelves a comer. Y pues sí, el pan sigue un poquito aguado, pues, ¿qué esperabas, no? Y todavía lo cuchareas. Y al día siguiente el hot dog te dice, mientras estás poniendo tu camisa, ¿no? Porque hace mucho calor en el oxo. Te dice, oye, pero sí me vas a hablar mañana, ¿verdad? Y tú, claro, claro que sí, hot dog. Yo te hablo. Se te olvida, güey. Pasan dos, tres días, ¿no? Y estás ahí en la chamba, así, este. No sé dónde trabajan ustedes, en la chamba y en la mina, ¿no? Y así, pam, pam. Y de repente se llama tu teléfono. Es el hot dog, ¿no? Y le contestas, oye, este. ¿Qué pasó, hot dog? ¿Cómo estás? Oye, este, ¿cómo estás tú? No me hablaste. Sí, perdóname, perdóname, hot dog. No sé dónde tengo la cabeza. Se me está juntando la chamba. Discúlpame, perdón. Sí, pues, este, a ver si luego hacemos algo, ¿no? Claro que sí, claro que sí, hot dog. Cuídate, cuídate. Ya cuelgas, ¿no? Se te vuelve a olvidar. Pasan dos, tres meses, ¿no? Y estás tú en tu rollo, en tu pedo, ahí, este, viendo videos en internet, qué sé yo. Y de repente suena tu teléfono, ¿no? Otra vez el hot dog, ahí la foto así del hot dog. Puta, ¿hola? Hola, ¿cómo estás? Qué milagro. Pues bien, aquí. Oye, este... Tenemos que hablar. Puta, cuando te dicen eso, ya valió verga. Sea la... Siempre que te dicen eso, ya valió verga. Y dices, puta madre, cabrón. Entonces ya se quedan de ver en un tox, ¿no? Y llegas ahí al tox y andas buscando al hot dog y lo ves ahí en una de estas como butacas y se ve radiante. Entonces llegas y te sientas con el hot dog, ¿no? Y le dices, oye, te ves muy bien. Y te dice, tú también. Entonces ya piden una tan pequeña o algo así y están comiendo su tan pequeña. Y nuestro hot dog te dice, oye, este... Quería decirte que estoy embarazado. No puede ser. Mi carrera de comediante está arruinada, cabrón. Y entonces te agarras tus pantaloncitos y dices, ¿sabes qué, hot dog? ¿Sabes qué? Voy a hacer lo que haría cualquier caballero en mi lugar y te voy a responder. Y entonces dejas tu chamba de comediante y te metes ocho horas a una oficina a chambear y luego de velador otras ocho horas en la misma oficina y estás chingándole y chingándole. Y juntas tu dinerito para comprar ahí un anillo para el hot dog para que se sienta querido. Le dices, mira, mi amor, lo que te compré con mi esfuerzo. Y te casas ahí en algún registro civil, así como que no se enteren tus papás, ¿no? Y empiezas a rentar ahí un departamento en Tlatelol y llegas con el hot dog y le dices, mira, mi amor, mira nuestra casita, nuestro nidito. Y entonces haces una vida con el hot dog, ¿no? Y de repente un día, un día te miras al espejo y te das cuenta de que ya no eres el hombre que alguna vez fuiste. Y a la mañana siguiente, cuando te estás comiendo tus chococrispis, viendo a Chabelo, escuchas una tierna voz que te dice, oye, mi amor, ¿qué pasó en mi vida? ¿Quieres chococrispis? No, 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 los chococrispis están bien, pero creo que voy a dar a luz. Y tú, puta, este es el momento, cabrón, este es el momento, güey. Y dejas ahí tus chococrispis y te llevas al hot dog, lo llevas al seguro, ¿no? Y gritas, maldita sea, atiéndame, que no ven que va a dar a luz. Y te dicen, siéntese ahí, por favor. Y entonces ya te sientas ahí a esperar y ves ahí un güey balaseado que te dice, oye, ojalá que me pasen rápido, ¿no? Y ya, total, que te pasan al quirófano con el hot dog, ¿no? Y te quedas afuera así como, puta madre, cabrón, ojalá, ojalá que todo salga bien. No podría vivir si algo falla este día. Y entonces sale el doctor del quirófano y te dice, oiga, este, caballero, si gusta pasar, por favor. Pasa el quirófano, ¿no? Y no sabes qué pedo. De repente te aborda el doctor y te dice, felicidades, es una niña. Y tú, ah, ah, qué bien que todo salió bien. Y volteas a ver al hot dog y se ve radiante. Entonces te acercas y te dan ahí a tu niña, al fruto de todo tu amor y de todo tu esfuerzo. Y lo ves, ves su cuerpecito ahí, su cuerpecito de hot dog así con su salchichita coctel, así bien bonito. Y le ves la cara. Y tiene la cara de tu mejor amigo. Entonces, pues no coman en el Oxxo, ¿no? Porque les puede hacer mucho daño, básicamente. Con esa reflexión los dejo. Que estén muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!